La piedra es de Dios, que es su predidor, y el mundo, y los que en él habitan, los que en él habitan. Porque en él la apuntó sobre los bares, y sobre míos la firma, y sobre míos la firma, y sobre míos la firma. Y en su mirada, al norte de Dios, y estará en lugar, en aquel lugar, de santidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!